Bienvenidos al tutorial sobre instalación de XAMPP, este es un software que utilizaremos en varios cursos de la licenciatura. XAMPP esta compuesto por las letras X, que se refiere a la letra inicial del sistema operativo donde instalaremos el software, la A que se refiere al servidor web Apache, la M que se refiere al servidor MySQL, un servidor de bases de datos, la primera P a PHP y la segunda P a Perl, que son dos lenguajes de programación interpretados bastante utilizados en la web. Volviendo al ejemplo de la X, si instalamos XAMPP en Windows, la X se reemplazará por una W y tendremos WAMP, si lo instalamos en Linux estaremos hablando de LAN. Espero que el tutorial sea de su agrado y que disfruten el curso, bienvenido. Para instalar XAMPP ingresaremos al sitio de Apache Friends, realizando la búsqueda desde Google. Una vez ingresamos al sitio, ubicamos y hacemos un clic en el enlace de paquetes para Windows. En la sección Downloads, hacemos clic en XAMPP. En el listado inferior, haremos clic sobre el enlace Installer, cuya descarga comenzará después de 5 segundos. Esperaremos a que se complete la descarga para proceder con la instalación. Ya descargado el software, procedemos a la instalación. La instalación 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta forma comprobamos que Exam está funcionando.